Toca tu cabeza y ponte a bailar Toca tu cabeza y ponte a bailar Manos arriba, manos abajo, manos al lado y al otro lado Manos arriba, manos abajo, date un abrazo y ponte a bailar Toca tus brazos y ponte a bailar Toca tus brazos y ponte a bailar Manos arriba, manos abajo, manos al lado y al otro lado Manos arriba, manos abajo, date un abrazo y ponte a bailar Manos arriba, manos abajo, manos al lado y al otro lado Manos arriba, manos abajo, date un abrazo y ponte a bailar Toca tus piernas 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 y ponte a bailar Manos arriba, manos abajo, manos al lado y al otro lado Manos arriba, manos abajo, date un abrazo y ponte a bailar Manos arriba, manos arriba, manos abajo, manos al lado y al otro lado Manos arriba, manos arriba, manos arriba, date un abrazo y ponte a bailar Toca tus brazos y ponte a bailar